Bueno, pues ahora a Golfa para comentar el partido de Croacia que ha sido la verdad que duro para Luka Modric y que se va de esta Eurocopa y también para comentar pues esa victoria de España que la verdad que ha sido bastante rácana, es un partido bastante aburrido la verdad y sobre todo la segunda parte de España no ha llegado ni a tirar a puerta, vamos a poner las notas y vamos a hablar de eso de Luka Modric que bueno, yo creo que va a venir bien, comenzamos Y decía que va a venir bien, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a este pospartido de España y también pues para hablar del partido entre Italia y Croacia creo que va a venir bien porque al final Luka Modric tiene 39 años y estar ahí en la Eurocopa hasta instancias finales cuando vemos que Croacia no va a ser un contendiente a ganar la Euro yo creo que es innecesario para Luka Modric, estará descansadito, estará para Pintus en la gira de Estados Unidos y es lo mejor que le puede pasar a Luka Modric en estos momentos, sé que es duro, además ha fallado un penalti, luego ha marcado gol, ha llorado bueno, ha sido emocionante y ha sido duro también porque en los últimos minutos una jugada muy mal defendida por parte de Croacia que bueno, veíamos como Bardiol que no pega un patadón en el City, pues en los últimos minutos decide rifar el balón cuando lo suyo era pues seguir jugando el balón y tener la posesión, pues bueno, en esos momentos decide el que juega en el City y bueno, y es un talibán allí, Guardiola, detener el balón, pues aquí decide pegar un patadón a rifar el esférico y al final pues mira, jugada a la contra y te marcan gol en el último minuto la verdad que ha sido duro, Modric ya estaba en el banquillo y hemos visto la cara de Modric cuando esto ocurría pero ya os digo que para mí esto me parece muy pero que muy positivo en clave Real Madrid que es lo que nos interesa a nosotros y que Luka Modric con 39 años se vaya ya de vacaciones con los niños a disfrutar de la mujer, los hijos y a irse a un entorno paradisiaco si quiere ir a Croacia a dar una vuelta por allí, pues también pero que lo pase bien en vacaciones y que descanse que yo creo que es lo que necesita porque es un jugador que hemos visto en esta Eurocopa que no está para 90 minutos, que está para dar minutos de calidad, 20-30 minutos y espero que eso lo entienda en el Real Madrid porque es verdad que este año ha hecho alguna que otra declaración que yo creo que no venía a cuento cuando iba a la selección sobre todo y creo que él tiene que saber su papel y si no, pues oye, te tienes que retirar no digo que obligar a retirarse a alguien pero yo creo que Luka Modric tiene que saber que este ya tiene que ser su último año en el Real Madrid, pues hay que estar a un nivel muy alto y él hemos visto en esta Eurocopa que le cuesta y que no está ya para 90 minutos y que tiene una calidad tremenda, pero eso, para contar dos minutos en partidos determinados puede estar en partidos importantes porque al final es un jugador con muchísima calidad pero no para estar 90 minutos en un partido importante y tendrán que coger galones jugadores que ahora mismo pues estaban ahí al paraguas de Toni Kroos, etc. pues Toni Kroos no va a estar y ya tendrán que estar los Valverde, los Camavinga, los Chouameni para coger el testigo y por supuesto Arda Guller que yo creo que también tendrá que coger el testigo y si tiene que jugar ahí en la medular pues tendrá que hacerlo y yo creo que tiene calidad de sobra para poder hacerlo Dicho esto, pues de España ¿qué queréis que os cuente? Primera parte que bueno ha sido medio aceptable, ha marcado la Sardinilla Ferran Torres pero luego lo otro ha sido dantesco, la segunda parte David Raya ha hecho paraditas ha hecho paraditas porque se han venido arriba el equipo de Albania y bueno al final han tenido alguna que otra ocasión que nos han podido clavar José Lu ha podido marcar un golazo tremendo, creo que ha sido la primera parte cuando ha podido marcar esa despuela, pero bueno más allá de eso y del gol la segunda parte ha sido horrible y un aburrimiento que vamos no había quien lo viese, yo he estado pendiente más del partido de Croacia también que lo veía ahí en otra pantallita, tenía puestos los dos partidos y digo por lo menos me voy a ir enterando de uno y de otro pero el tostón de España, madre mía, ha sido tremendo vamos con las notas porque bueno aprueban todo porque al final España ha ganado bueno quitando los suplentes que luego hablaremos pero lo demás es que ha sido difícil de ver bueno pues aquí estamos con este Albania 0 España 1 Lluís de Canaletas el entrenador como siempre ha sido en Düsseldorf si mal no recuerdo y bueno vamos con las notas rápidamente David Raya para mí ha sido de los mejores de este partido ha hecho paradas que han estado bastante bien sobre todo una a Brolla que ha sido bastante buena Jesús Navas le he puesto un 7 a David Raya le he puesto un 8 Vivian también un 7 de los centrales ha sido el que más me ha gustado yo creo que un 7 está bastante bien Laporte un poquito por debajo un 6 Grimaldo ha intentado centros y ha conseguido alguno bastante bueno recuerdo sobre todo en la primera parte uno a Mikel Merino bastante bastante bueno así que le he puesto un 7 Zubimendi y Mikel Merino pues ni fun ni fa la verdad no me han gustado mucho y los he puesto un 6 a cada uno Dani Olmo me ha gustado quizá un poquito más vertical hubiese estado mejor un 8 Oyarzabal no me ha gustado mucho y le he puesto un 6 Ferran Torres ha estado bien incisivo ha intentado desmarcarse al espacio sobre todo en la primera parte porque la verdad que lo demás ha sido bastante bastante malo y le he puesto un 8 y José Lu y además ha marcado gol yo creo que eso también hay que hay que destacarlo muy bueno el gol de de la Sardinilla y luego José Lu le he puesto un 6 porque bueno tampoco ha tenido muchas ocasiones se ha peleado ahí un poquito con los centrales tampoco ha tenido muchas ocasiones de remate más allá de esa que que lo hace de espuela y que casi le sale el gol del torneo la verdad así ha podido ser un golazo pero no ha sido el el partido donde más participativo ha estado José Lu y donde más ha podido rematar y el contexto de partido mejor para José Lu la verdad y por lo tanto le he puesto le he puesto un 6 luego tenemos a Lenormand que ha entrado luego de cambio un 4 no ha aportado mucho la verdad Fermín menos todavía un 3 la segunda parte ha sido dantesca y estos han entrado en la segunda parte y la verdad que de Fermín lo único que recuerdo ha sido una que nos salíamos a la contra que estaba muy bien se ha tirado el valor del largo y a tomar por culo la Minyamal tampoco ha hecho prácticamente nada la única jugada que encima ha elegido mal porque tenía la ocasión de tirar en la puerta y definir él la ha pasado cuando tenía que rematar bueno cosas de la edad tendrá que aprender a seleccionar mejor en ese tipo de jugadas hoy no ha estado bien no ha participado prácticamente y no no hay que destacar absolutamente nada de la Minyamal como tampoco hay que destacar nada de Morata y Baena ha entrado ya en los últimos minutos y ni siquiera le he puesto nota vamos con el MVP del partido MVP del partido para la Sardinilla Ferran Torres dentro de lo malo que ha estado el partido porque ha sido una auténtica pues mierda de partido vamos a decirlo de verdad o sea no me ha gustado absolutamente nada el partido ha sido un tostón insufrible pero en la primera parte pues por lo menos Ferran Torres lo ha intentado bueno Juan Carlos Rivero lo ha bautizado como Ferran Martínez así que supongo que habrá sido Ferran Torres el que ha marcado el gol y bueno hay que destacar el gol hay que destacar pues que ha buscado por lo menos esos del Marquez desde esa banda desde esa banda derecha así que vamos a destacar hoy a Sardinilla Ferran Torres como MVP del partido podía haber sido David Raya pero bueno por el gol pues lo vamos a dar a Ferran Torres porque bueno yo creo que es que tampoco había mucho donde elegir en este partido bastante malo la verdad y por lo demás en clave madridista os voy a decir que es un partido en el que bien no se ha lesionado nadie del Real Madrid José Lu ya sabemos que se va del Real Madrid pero obviamente no queremos que se lesione no queremos que se lesione nadie pero menos jugadores que tenemos que tenemos cariño y en el caso de Luka Modric pues tampoco no ha habido lesiones ya se va a descansar así que yo por mi parte positivo en el día de hoy que Luka Modric se vaya a casa aunque entiendo que bueno que le habrá dado pena y yo creo que habrá sido el último partido ya de Luka Modric con la selección croata yo no creo que llegue al mundial no sé Luka Modric ya sabemos que está llevando mal lo del tema de retirarse no está sabiendo ver cuando es el momento ya que muchas veces una retirada a tiempo es una victoria bueno pues no digo que se retire igual que Toni Kroos a este nivel de Toni Kroos pero hombre yo creo que ya va a tener que notar sí o sí que ya no le da que ya pues llegas segundos tarde a jugadas que llegabas que llegabas a tiempo y que ya pues no estás para 90 minutos lo que os decía antes pero bueno me alegro que Luka Modric se vaya a descansar entiendo que ahora mismo pues no sea el mejor momento para Lukita y estará en la pretemporada y espero que entienda el rol que va a tener en la plantilla porque es el que tiene que tener el de capitán general dentro del vestuario pero en el terreno de juego pues va a jugar 20 minutitos 30 minutitos no creo que mucho más y a vosotros vikingos y vikingas os leo en comentarios hoy tenemos pues vídeo en hora golfa con Fetty Time para hablar de la selección de Lluís de Canaletas y esa eliminación de nuestro de nuestro Luka Modric os leo